¡Suscríbete al canal! Con Eve, creo que con Lázaro, siento, ¿vale? Tengo la palpitación de que vamos a tener una buena run y nos vamos a federar que flipas, ¿vale? Lázaro es un personaje particular que cuando muere puede resucitar y me parece que cuando resucitas tienes más daño, por lo cual mucha gente lo que hace es morirse, ¿vale? O sea, nada más empezar la run lo que hacen es suicidarse y ganan más daño, pero bueno, ¿es Lázaro el que gana eso si no? Pero bueno Buena habitación Una caca dorada Joder, dos de suerte, veinte de oro, esto empieza bien, ¿no? Esto no empieza nada mal, guachón Ahora lo que falta es que la habitación dorada pues me den, yo que sé, Cricket Head, My Mushroom, Holy Light, Number One, no sé ¿Sabes? ¿Algo? Algo que nos pueda cachondetes, aquí un small rock Bueno Dos, dos corazones de alma están muy bien también, ¿me escucháis bien aquí? Tengo el micrófono un poquito lejos Estoy de pie, ¿vale? Estoy con el escritorio elevable Y estoy jugando de pie, porque llevo todo el día sentado Ya, ya tocaba, ya tocaba Pfff, this is sick Bueno, primera habitación dorada, no hemos tenido nada de suerte, una putísima mierda Por cierto, gente, una pregunta Eh, ¿os gustaría que ponga la cam? A ver, yo me siento mucho más cómodo sin ella Porque puedo estar espatarrado en mi silla Con una camiseta de mierda Sin arreglarme nada, sin poner la luz ¿Sabes? El foco, nada de eso Pero yo qué sé, no sé Si os hace ilusión Me podría sacrificar algún día, ¿sabes? Contádmelo Los bosses me sueltan dos objetos en lugar de uno, ¿vale? Y solo podremos elegir uno Me puedo llevar esto Y me puedo llevar también el dice shard ¿Por qué? Porque puedo re-rolear si no me gusta Me gustaría llevarme ambas cosas Vamos a poner aquí una bomba Vale, si no consigo monedas Posiblemente le dé a la máquina de donar, ¿vale? Para llevarme el corazón de alma Y llevarme también El dice shard Vale, llave Me llevo el dice shard Vale, pasando el corazón de almas Vamos a ver de esto aquí Metemos una moneda aquí No vamos así No voy a sacar monedas de la máquina Eso sí, tengo daño negativo, ¿eh? Esta versión de monstruo creo que no salta, ¿vale? Se limita a atacar constantemente Ah, sí, sí salta, vale Buena heria Bueno, salta poco, ¿no? Porque No sé que tiene muchísima más vida el cabrón Ah, vale Pero bueno, me está escuchando O sea Parece que me está escuchando, ¿no? Madre de Dios Falta daño, ¿eh? Lo bueno es que nos van a soltar dos ítems aquí Y como sea una mierda Reroleamos Vale, venga Por favor, pórtate bien El Wirecoat Me gusta bastante De hecho me lo va a llevar Menos tres de tier delay Es good, ¿vale? Es bastante bueno Y podemos guardar el dice shard Para el pacto Close combat familiar Bueno, no está mal, ¿eh? Gemini no está mal Gastamos corazón de alma Me va a entrar ahí Al final Al final Luego volveremos Y nos acordamos No está mal, ¿eh? Gemini cuando estás así Un poquito falto de daño Gemini carrilea Gemini carrilea Eh, ¿podría estar La habitación secreta aquí? ¿O aquí arriba? ¿No? En ninguna de las dos, ¿eh? Mira el Gemini como carrilea Excited Hace seis de daño Por contacto El Gemini O sea, hace bastante O sea, ya este inicio De partida Es infinitamente mejor Que el anterior de Evelyn Bueno, Evelyn Eve No me jodas Podría estar aquí abajo, ¿eh? La habitación secreta A ver Podría estar aquí perfectamente, ¿no? Ok Mira un corazón de alma Maravilloso Lo cual nos facilita mucho Poder entrar De hecho, no voy a poner la bomba ahí Voy a entrar aquí Con dos llaves Rerolea todos los pickups De la habitación No Bueno, esos dos Mira, ni tan mal Suelta dos corazones The lovers The lovers ¿Y esto es algo bueno? Ah Bueno, Puberty Puberty no está nada mal Aquí tenemos Nada, un poco Basurilla todo Eh, voy a ir al cuarto del sacrificio Igual tenemos un poquito de suerte Y me sale algo bueno En el cuarto del sacrificio Un objeto de Guppy Ceremonial Robes O una mierda Pichado un palo También puede ser Bueno, a ver Son dos cartas De stars Y death Ey, 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 ey ¿Dónde está mi objeto? ¿Mi die shard? ¿Dónde está? Aquí Vamos a llevarlo Al pacto A ver si hay suerte Lo que mete el Gemini, ¿no? Ahí va Me ha dado sin querer Porque soy un basura Vale, pacto Uf, hormonas Me gusta mucho Thornphoto, ¿vale? Porque nos reduciría a 5 El tier delay Almentaría también la velocidad Pero hormonas es daño Y velocidad Hostia, me gustan muchísimo ambos Me van a llevar las hormonas, ¿eh? Ah, Krampus No me caes bien, Krampus Cuidado ¿Qué me ha dado? Ah, el fuego rojo, ¿no? Y dale El lupo escobal es muy buena Es muy buena, papá Pues ya está Vámonos Creo que hemos perdido Todos los corazones de alma, ¿eh? En este piso Ah, me queda medio Vamos a pelearlo Mmm Cuando bajas de medio corazón Hace aparecer un Little Steven Bueno Podría haber sido peor Pero podría haber sido mucho mejor Ahí está Dikerioth Aún tengo el dado, ¿eh? A ver si podemos gastarlo A ver si tenemos daño, gente Por fin Vale, esto aquí Esto aquí De hecho voy a romper esto Mira Jeje, minimush Velocidad Nos baja el rango Pero nos aumenta el tamaño de la lágrima Bueno Bueno, que nos baje el rango Es un poco putado Pues ya de por sí tenemos poco, ¿eh? Dinero Let's go Ya de por sí tenemos súper poco rango Así Pero bueno No puedo coger nada de esto, ¿no? Gastando la última bomba que me queda Eh, la habitación de tesoro Ah, vale No la hemos conseguido aún Las cacas, las cacas, las cacas Destruir rocas Hace aparecer monedas No está mal ese trinkel, ¿eh? Pero como tenemos el de las cacas Vamos a aprovecharlo Y sacar algo de pastita Nice La verdad que me está carrileando el Gemini, ¿eh? La jodía Triple shot Vale Vale Me aumenta mucho el tier delay O sea, disparamos muy lento Pero triple shot está muy bien Ahora simplemente nos hace falta conseguir cosas Que nos vuelvan a bajar el tier delay Y hemos triunfado, ¿vale? ¿Esto qué hacía? Eh, menos una carga para objetos activos Vale Ahora hay que reducir el tier delay de nuevo, ¿eh? Vale, por Dios Me han quitado el corazón de alma Los mierdas estos, ¿eh? Que son basura Voy a perder pacto seguro, ¿eh? ¡Woo! Vale Puedo llevar dos cartas Runas y píldoras Hace aparecer una carta No sé cuánto tal Eh, la caja Vaya a ver la caja Aparecen más bombas Y me quita la... La esa Drowsy Temperance Vale, un poco basurilla todo, ¿no? Ceremonial ropes Eh, ceremonial ropes, perdón Y además tenemos Contrafford below Que duplica los pickups O sea, maravilloso Lo que vamos a hacer es coger esto Y vamos a coger Espera un momento Temperance ¿Qué hacía? Ah, es verdad Bueno Lo he hecho un poco mal Realmente Joder, menos rango todavía Lo he hecho bastante mal eso, ¿eh? Porque de hecho Al que das Al que das corazones Puedes dárselo dos veces Como una especie de bug Pero bueno No está mal Ceremonial ropes Me encanta, tío Es que te da daño Y te da tres corazones negros Es muy bueno Vale, esta rope va muy bien Me encanta triple shot Habitaciones secretas extra Ay, no quería entrar aquí Cuidado Let's go Magic Mushroom Pues nada 3,73 Más rango, más velocidad Ya está Hemos ganado O sea, me ha salido Magic Mushroom Porque me ha salido una bomba tron En la En la En el cofre Qué suerte O sea, nos han salido Las dos setas En En las cosas explosivas estas, ¿eh? Voy a poner otra Me viene una píldora Es también por la Por la suerte, ¿eh? Por la suerte Influye un montón Vale O sea, no veo razones Para no pasarnos esta run No veo motivos Para no pasarnos esta run Dios, Magic Mushroom Es uno de los mejores Items del juego, macho O sea, te da un corazón Te aumenta muchísimo el daño Te da un multiplicador De daño del 50% No sé, tío Es que Lo tiene todo ese objeto Rango Velocidad Es que tenemos 10 de daño ya, tío Bueno, ahora lo que tengo que hacer Es darme un poquito de prisa A ver si podemos llegar a la Boss Rush Y así nos la quitamos ya de encima, ¿eh? Mira, la cabeza de Guppy En fin ¿He cogido el tesoro aquí? No Vale, hay que buscarlo Copia el efecto Vale, a ver si encontramos algo bueno Vale, me da igual A ver, vamos a abrir el tesoro Y nos vamos, ¿vale? Que ya tengo bastante daño Y aprovechando La mega feriada que llevamos encima Vamos a hacer la Boss Rush Ahí va Vale, buena 2,25 de rango Tamaño de lágrima Y las lágrimas ahora pueden atravesar los muros, ¿vale? Salen por aquí ¿Ves? Salen por arriba Pueden atravesar muros Está muy bien Trascendence este Necesitamos Tier Delay Tier Delay, gente Hay que buscar Tier Delay Bueno, hay que buscar Hay que tener suerte Y conseguirlo Pues nada Bastante difícil el combate Comida Pentagrama Y Rotten Baby Que con el daño que tenemos Ya está Rotten Baby Si morimos en esta run Yo es que, no sé Me corto la polla, ¿eh? En directo, además Por cierto, gente Eh... Os aviso Mañana domingo Quiero hacer un especial en Twitch de Indies ¿Vale? Recuperar la sección que teníamos de domingos de Indies Buenas, Ariel Por si queréis Si estáis viendo este vídeo Que sepáis que mañana domingo Voy a estar jugando Indies En directo Joder Me haría mucha ilusión Que me acompañarais, ¿eh? Proptosis Madre de Jesucristo Bueno, proptosis Aumenta el daño De las lágrimas cercanas O sea, cuanto más se alejan Va perdiendo daño Pero si están cerca Es one shot, ¿vale? Vale, pues con la vida que tenemos No sé si podremos hacernos el... Voy a llevarme esto Funny pack Placebo Te digo por si os apetece ¿Vale? Mañana jugaré Isaac Jugaré Slade Spire Eh... No sé Un poquito de todo, ¿vale? Mañana por la tarde en Españita Por lo cual Imagino que en Latinoamérica Serán, no sé Las doce de la mañana O algo así Por si os apetece, gente Hace bloqueo la necrópolis Let's go Vida y rango Eh... Tengo muy poca vida Yo no sé si me pueda pasar La boss rush con esta vida Lo digo porque me voy a comer daño Seguramente Bad trip Maravilloso Pues nada Tenemos un solo corazón Si no conseguimos vida Estamos jodidos, ¿eh? Un cofre de pinchos Maravilloso Lo que pego, chaval Por favor Corazones de alma Más que sea Ni todo el menos Corazones de alma, tío Eh, el Skullback Vale El cupón No me interesa Lo que sí me interesa Es meter monedas aquí A ver, tenemos una vida más Con Lázaro Y podemos resucitar Pero... ¡Uf! ¡Ay! Vale Soy un puto retrasado ¿Vale? Ni un solo corazón de alma Ahí Buena vida Buena vida, Heria Nada, gente Hay que buscar vida, ¿eh? O si no Estamos fuck it Me acabo de matar yo solito Es impresionante Para, 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 para Vida, por favor Aunque sea... Aunque sea un corazón de alma Aunque sea uno Aunque sea uno Necesito Aunque sea uno Cuidado Que hay un pincho No tengo bombas Vale Cuidado Nada de corazones de alma ¿No? Cuidado Eh, los puertos de Loki Están guays Pero yo lo que quiero Es vida Por favor ¿Cómo he perdido Tanta vida? Cuidado Joder Con lo fedeado que voy Chaval Me lo juego, ¿eh? Bueno Esto es más daño Tres y pico de daño ¿Sabes? Uf A ver, a ver Hemos conseguido bombas Un corazón de alma Hay que mantener Ese corazón de alma, ¿eh? De alma Perdón Ese corazón sagrado Hay que mantenerlo ¿Dónde había? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Píldoras identificar Bolso festil De arpin Vamos a romper aquí Nada, tío Cricket Me cago en la puta Que parió, gente Así que Cricket Ya no funciona Porque tenemos Magic Mushroom Pero Dios bendito El daño que tenemos Y las moscas Ah, una vida Una vida Una vida, una vida, una vida Una vida, una vida Multidimensional Baby El primer enemigo que mate Se explota Y envenena a todos Esto está bastante guay, ¿eh? Lo hace que me toque pinchar Para cogerlo Y como que no Gente, debería ser esto Me gustaría el perfume, tío El perfume sería Jesucristo Pero bueno Vamos a llevarnos esto Muerto Va, que nos pasamos esto a la primera, gente Vale Cuidado con el corazón, ¿eh? Vale La máscara esta de mierda Me cae muy mal la máscara esta, ¿eh? Vale, muerto Cuidado con este cabrón, ¿eh? Vale, muerto Venga, Herier Tú puedes, coño Vale ¿Dónde está? Está de arriba Vale ¿Quién queda? Ah, vale Cuidado con la pelota, ¿eh? Así, así En la distancia En la distancia Dios, cuánto daño hago, tío Qué feriado voy Qué pasada Vale, muerto Está muerto, ¿no? Ah, no No muerto Ah, sí, ahora sí Vale Muerto Cuidado con el ángel Vale, muerto también Muerto ¿Qué queda? ¿Qué queda? Ah, vale Es que no quiero perder el corazón sagrado, tío Nos lo pasamos Tecnología 2 Permanentemente un láser Hostias Es que Wow Tecnología 2 Con el daño que tenemos Esto puede ser una puta locura, gente A ver A ver, me quita 35 de daño 35 de daño son como 9 Más o menos Y tendríamos un láser permanente El problema Que el láser creo que es muy fino Yo no sé si el láser escale O sea, el tamaño de lágrima escale el láser ¿Valdría la pena el láser? La coño Vamos a jugar Vale, tenemos un láser permanente Que hace 20 y pico de daño ¿Vale? Vamos a probar Vamos a probar No soy muy fan de tecnología Pero Hay que probar, gente Hay que jugar Corazones, por favor Dadme corazones de alma Dios, que daño, tío Sabéis por qué explotan, ¿no? Por el contagio Madre, que daño Lo bueno es que el láser Atraviesa todo El láser lo atraviesa todo Es muy bueno Vamos a poner una bomba aquí Igual hay algo Gente, me he hecho la voz rush Sin recibir daño Si esa no es razón suficiente Para que os suscribáis Y deis like a este vídeo Por favor, gente De verdad, ¿eh? Yo ya no sé qué hacer Que no cuesta nada, coño Mira cómo me lo marco Gente, por favor Mierda Hostia, qué asco de habitación, ¿no? Me muero Qué asco de habitación, por favor Voy a buscar los Los corazones Aquí había uno ¿Me he dejado algún otro? Arriba me dejé uno Pero bueno, pasando Por Dios, qué error de habitación es ese Tiro con blue Vale, muerto Dame, 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 dame Un corazón más Uff Nos lo pasamos, ¿eh? Maldición del laberinto Qué asco, coño Bad trip Lemon party Bueno Son un poco mierdas todas Pero No veo con las moscas No veo A ver, no veo Espérate un momento Fuegos Vale, vamos a poner aquí una bomba Basura todo Pay to win Restock boxes We always spawn Vale Las máquinas de restock Aparecen siempre En las habitaciones de tesoro Pero como ya no hay habitaciones de tesoro A tu casa, bebé Eh, disparos de veneno ¿Funcionará con el láser El disparo de veneno? No, ¿verdad? Yo creo que no Voy a haber murfeado Mira, aquí me podrían haber salido cosas Con el trinquete de la caca Pero bueno Ya es un poco tarde Para lamentaciones ¿Qué hay aquí? Ah, el feo que se entierra, ¿no? Ah, vale Escúchame, ni un corazón de alma Ni un corazón de alma Qué cosa más fea Eh, eh, eh Me he equivocado Dame, 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 dame No me fastidies Joder Pues si no pierdo La probabilidad de pacto Nos vamos a Sheol, eh Range down Qué bien habría estado Balls of Steel Batrip, Wizard Debo cogerlo Está brutal Contagion, eh Es brutal No quiero perder La probabilidad de pacto Para irnos a Sheol Vale, mis panitas Pa' abajo Bien, coño Joder No pensé que fuésemos A llegar tan lejos Hemos desbloqueado Rap Baby El penique O el cuarto El quarter ese El cuarto desafío Venga, vamos a hacerlo Ah, el corazón Está bien Se lo explicamos a Satanás Nada, oye Ni un solo corazón de alma Ah, yo creo que ya Como voy de fuerte Voy a solearme a Satanás Pero con una facilidad De locura ¿Qué pasa? Ah, vale Son los bobos estos Que no... Vale, vale, vale Dame, dame Los ojos esos No se pueden matar Uh, ahí podríamos ir al... Wow Escucha, que si conseguimos Muchos corazones Podemos invertirlos ahí, eh En el cuarto sacrificio Y podríamos ir a catedral A catedral, no A... A cofre, creo Drauzi Joder, que mal todo, tío ¿Esto qué es? Excited Joder, macho No vi la bomba Lo siento Buena Joder, es que voy... Voy tan poderoso Vale, aquí nos van a salir Cuatro corazones negros Atentos Ni uno, chaval Ni uno Nada, tío Qué pasada Me han arrinconado Eh, aquí me van a salir Unos corazones de almas Vale, uno Oh, perdón Eh, la bombilla La bombilla te da Un montón de stats Cuando tu objeto activable Está descargado Cuidado Otro corazón de alma Maravilla Eso es, coño Eso es, coño Vale, pues antes de ir a por el boss Vamos a limpiarlo todo Tengo bastante vida Que puedo sacrificar Pero creo que no va a salir No No puedo, eh La pezuña Esto nos da velocidad Pero estamos a tope Esto me da tier delay No, pero prefiero esto Mil besos Vale, por Dios Eh, no puedo sacrificar vidas En el cuarto de sacrificio Nos hace falta por lo menos Quince corazones, eh Quince Para poder Spawnear los ángeles Coger la llave Y irnos hacia Megasatán Buena Joder, me he comido esa hostia De gratis Voy a estar ¿Sabes lo que te digo? Voy a ir al cuarto de sacrificio Por probar suerte Hemos matado ya a Satán ¿Qué me ha dado? Qué roto voy, tío Qué roto voy Qué me ha dado Excited Me da igual Excited Y probabilidad de un cofre al azar Bueno, me mato De hecho, me ha hecho teleport No sé qué Pero bueno Eh, había que hacerlo Hemos desbloqueado El lang roto Y poco más, ¿no? A ver Lázaro Perfecto Megasatán La voz rush Perdón, Megasatán Satán, la voz rush Y el corazón Joder, vaya rumba guapa, ¿no? Gente Espero que os haya gustado, coño Y eso, que Un buen like, ¿no? Que hemos luchado hasta el final Ahí un corazón apurando Haciendo un poquito de Miss Max Venga, coño Un buen like Un comentario, chicos Suscribiros si no lo estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta otra Chao Chau Chau